En Creative Talks Podcast llegamos al episodio 250 y lo celebraremos contigo en nuestra fiesta de Episodio Sario Jueves 7 de Diciembre CDMX 5PM Flex Offices, la red de espacios de trabajo 100% equipados y todos los servicios incluidos, agradables e inspiradores que explotan la creatividad de la productividad serán los anfitriones y patrocinadores de nuestra fiesta de Episodio Sario en Ciudad de México Viernes 8 de Diciembre, Querétaro, Querétaro, 5 de la tarde La Jabonera, centro de diseño, la comunidad creativa más importante de Querétaro, nos recibirá para celebrar juntos el episodio 250 de Creative Talks Instrucciones para conseguir entradas Visita nuestras redes sociales y regístrate por un ticket El acceso no tiene costo, pero tenemos cupo limitado y el acceso será únicamente con el ticket personal Creative Talks Podcast, 250 episodios Presentada por Flex Offices y La Jabonera, centro de diseño En esta edición de Creative Talks Podcast Hablamos de la disrupción y crisis que vivió OpenAI Analizamos el reporte Interbrand Global Brands 2023 Y te mencionamos cómo conseguir entradas para el episodio 250 de Creative Talks Podcast Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast Black Creative Intelligence presenta Fernanda Rocha en esta línea de tiempo ya es 23 de noviembre del 2023 Es Día de Acción de Gracias Y si bien el Día de Acción de Gracias es algo que no celebramos en México De hecho es como de... ¿Por qué están celebrando el Día de Acción de Gracias? A mí me gusta Fer, me gusta... Desde el año pasado estamos celebrando Día de Acción de Gracias como lo indica su nombre Un día para parar Un día para poder ver lo que pasó en el año Un día para entender las cosas de las cuales estamos agradecidos Y de hecho el estar agradecido es una práctica interesante Desde el punto de vista de disfrutar la vida como la conocemos Y también desde el punto de vista creativo De los que tienen hoy el Creative Planner El Black Creative Planner Hay un tema de a qué le das gracias el día de hoy O qué cosas agradeces Y creo que este ejercicio de dar gracias Por lo que ha ocurrido en todo un año Fer me parece tremendamente importante Así que si hoy estás escuchando En este 23 de noviembre Y no has dado gracias Puede comenzar el día de hoy Un día interesante para ti anual En donde te sientas Con las personas que quieres Con las personas que colaboras todos los días Y que probablemente hagan una pausa Se inviten a una comida Traigan a alguien Queda aquí en algo de sus casas Y se sienten a dialogar en una mesa Para decirse gracias Y de lo que estamos agradecidos Por todo un ciclo recorrido Fíjate que como desde hace Bien dijiste Como desde hace un año Estamos como con esto Yo me puse a investigar Porque dije Güey no voy a hacer que El día de acción de gracias Signifique como Un ritual satánico No sé Como que pensé ¿Cuáles son los orígenes Del día de gracias? Es lo que quiero decir Y me di cuenta Que es un acontecimiento O una tradición Bastante vieja Proviene de 1621 O sea Eso ya tiene bastantes años Y pues nace Cuando los colonos ingleses Celebraron con los nativos De la zona El éxito de su primera cosecha Durante tres días consecutivos Y bueno Desde ahí Ya esto pasó En Massachusetts Y bueno Ahí ya empezó Como todo este tema Porque habían pasado Un invierno Súper cruel Entonces pues la cosecha Representaba Lo que usualmente Representa la primavera En un montón de lugares ¿No? Que es la vida La celebración La gratitud Y me gustó mucho Porque digo Más allá del punto Colonialista Que tiene esto Creo que El que hayan celebrado En comunidad Y que se hayan compartido Pavo Frutas Que era pues Lo del momento Pues me gusta mucho Como bien mencionas Más allá de la connotación Que esto puede tener En su tradición original Pues tener un motivo Para agradecer Todas las cosas Que acontecen Tanto buenas y malas Porque creo que también El día de Acción de Gracias Está como muy Con esta connotación positiva De hay todo lo bueno Que nos pasó Y sí Considero que Agradecer Todos los privilegios Y las cosas Que te toca vivir Y lo afortunado que eres En muchas situaciones Creo que Con el paso del tiempo O al menos En este punto de mi vida En el que estoy También es agradecer Como todas las cosas Ríspidas Y que no son tan Buenas para ti En el momento Que las vives Pero que conforme Pasa el tiempo O en este caso Conforme pasa el año Te das cuenta Que pues es lo mejor Que pudo pasar ¿No? Y creo que En este punto De mashup De cada una De las experiencias De vida Que tenemos Cada uno De nosotros El tomar lo mejor De algunos lugares Y volverlo a resignificar Y crear nuevamente Una tradición Fer El crear Un nuevo ritual Se vuelve interesante Y creo que El día de hoy Si tú estás Escuchando este podcast Queremos agradecerte Gracias por estar Aquí Fer Este es el último Episodio Antes de llegar Al episodio 250 Lo cual también Nos tiene Totalmente Emocionados Y hablando Y hablando de agradecer Fer Ya tenemos Los detalles Para la celebración 250 De Curry Talks Podcast Para estas alturas Ya las comunicamos En nuestras redes sociales Pero si tú no ves Redes sociales Y solo nos escuchas Por este medio Bueno Te contamos Que si estás En Ciudad de México La celebración Va a ser El jueves 7 de diciembre A las 5 de la tarde Hora de Ciudad de México Por supuesto En una sede Que nos abrirá Las puertas Que es Flexo Offices Y pues nos encanta Les agradecemos También a ellos Por abrirnos Las puertas De sus espacios De trabajo Patrocinadores De esta edición De celebración En la Ciudad de México Ahora bien Si tú no estás En Ciudad de México Pero estás en Querétaro También vamos a tener Celebración Será al otro día El viernes 8 de diciembre Va a ser En un lugar también Increíble Que está En una zona Que en donde Está emergiendo O que siempre ha estado Pero creo que hoy Está brotando La creatividad Del arte Y todo Que es una zona Muy bonita Pero el lugar En específico Donde va a ser el evento Es La Jabonera Centro de Diseño Ahí le damos Gracias Especiales A Mara Que nos abre Las puertas De este lugar Tan maravilloso Y bueno Pues ahí Este lugar Es una comunidad Creativa Considero que es La más importante Que hay aquí En Querétaro Y pues también Nos van a recibir Para celebrar juntos La grabación Del episodio 250 Muchas gracias A La Jabonera Por dejarnos celebrar ¿Dónde conseguir ¿Dónde conseguir sus boletos? Vayan ya A redes sociales Es un boleto Individual Además son Entradas limitadas No tenemos para hacer Una fiesta patronal Pero sí Para invitar A al menos 80 personas Y pasárnosla bien Y grabar el episodio Contigo Por estar aquí Ay qué hermoso Igual Creo que Este agradecimiento Es totalmente Recíproco Lo sabes Te lo digo Trato de decírtelo Todos los días Todo el tiempo Pero aprovecho Este espacio También para darte Las gracias Ha sido Como bien dices Un año lleno De un montón De cosas Que nos han dado Un montón De alegría Satisfacciones Y también ha habido Momentos Bastante duros En los que siempre Has estado ahí Y pues no estoy Más que agradecida Por poder compartir Incluso esos momentos Que son más oscuros Que otros Pero que al final Del día Como siempre Hemos dicho El amor Nos salva ¿No? 100% Gracias por eso Gracias por nuestros amigos Por la gente Que está en tondera Slash León Guanajuato Los amamos Y también Por ti Querido ser humano Gracias Por sobrevivir Esta pandemia global Y las consecuencias Que trajo Aunque todavía Seguimos viviendo Algunos de los acontecimientos Políticos Económicos Sociales Y mentales Inclusive Que estamos atravesando Sobrevivimos Así que Hay que dar gracias Por este Despertar Que tenemos Todos los días Para volverlo a intentar Gracias por estar En esta edición De Great Talks Podcast Estamos viviendo La disrupción Más grande De la historia De la humanidad Una En donde La creatividad Y el desarrollo Tecnológico Son el centro De una revolución Que lo cambiará Todo Y tú La estás liderando Bienvenidos A esta ruptura Del espacio Oportunidad Para hacerlo Bueno Resulta que El pasado 17 de agosto Chile promulgó La ley 21.595 De delitos Económicos Que incorpora El ecocidio Como delito penal En su código penal Esto ¿Qué significa? Bueno Que las personas O las empresas Que causen Daños graves Al medio ambiente Podrán ser condenadas A penas De hasta 10 años De prisión Cosa que Pongo entre paréntesis A muchos Les sigue pareciendo Poco Pero bueno Creo que es un gran avance Y bueno De acuerdo a esta ley La definición De ecocidio Es la destrucción O alteración Sustancial Y duradera De un ecosistema Que cause Daños graves O irreversibles A la biodiversidad Los recursos naturales O la salud humana Me encanta Fer Me encanta Me emociona Esa es una noticia Que Una vez más Es Chile O sea Chile está haciendo Cosas increíbles Está llevando Una discusión Tremendamente importante Para los futuros Per se Y en verdad Me encanta Que esta ley Promulgada Realmente tome en serio Y tome como un partícipe más Como alguien más Dentro de tus modelos De negocio Y tus aplicaciones De negocio Al medio ambiente Lo celebro totalmente Me parece una noticia Formidable Ahora Como siempre ocurre Con todas las leyes En todos los países Es que bueno Que exista la ley Pero ahora sigue El paso más duro Que es Hacerla valer Que realmente se aplique Y esa es una de las Preocupaciones Que las organizaciones Ambientales tienen Obviamente celebran Que esto haya ocurrido Pero también ahora Pues consideran Que la aplicación De esta ley Pues es importante Para proteger Realmente el medio ambiente Y que no solo se quede En algo que está escrito En un papel Ahora Por otro lado Como ocurre Con un montón De temas Pues esta no es la excepción Y también ha sido criticada Por algunos sectores empresariales Por supuesto ¿No? Porque obviamente A los sectores empresariales Es a quienes menos Les conviene esta ley Porque consideran Que es demasiado amplia Y que podría ser utilizada De forma abusiva Claro Pero no es abusivo Todo lo que ellos hacen ¿No? Abusiva Para sus intereses comerciales ¿No? Exacto Ahora creo que es un gran paso Porque cuando ellos Dejen a un lado Este abuso Que sienten estas compañías Y que inevitablemente Van a tener que Entender la ley Y ponerla en acción Definitivamente Va a obligarlos A innovar Y creo que En esa búsqueda De opciones Para poder Cuidar Esta ley Y cuidar Al medio ambiente Los va a llevar A experimentar Y explorar Modelos Como la circularidad Y otros modelos De R's Que hemos estado De alguna manera Viendo a lo largo De las décadas Como se podrían implementar Y estos modelos De circularidad Pueden darnos Una gran opción Imagínate que No sé Poniendo cualquier compañía Transnacional Que hoy opere en Chile Sea el caso chileno El caso modelo Que pueden implementar Luego para toda América Latina Y luego para el mundo De hecho Justo hoy Que se lanzó Cápsula Que para quien no sepa Cápsula es el newsletter De Blackboard Que se emite Cada 15 días Y bueno Ahora que se emitió También ponía yo Otra noticia Que tiene que ver Con esto Que estás comentando Y es una empresa Que hizo Una botella De shampoo Que es soluble Entonces Creo que ahí Están los secretos ¿No? O sea Cuando dices Ok Soy Unilever Y extraigo Un montón De PET Bueno no extraigo Más bien Utilizo un montón De PET Y un montón De plástico Aquí te das cuenta Que hay otras Empresas pequeñas Si tú quieres Pero que están haciendo Poniendo el ejemplo De decir Oye Si se puede hacer Una botella De shampoo Que no sea de plástico ¿No? O que tenga otras opciones Y estoy poniendo Un ejemplo muy puntual Pequeñito Pero justo Este tipo de leyes Pues van para eso ¿No? Porque al final del día El utilizar plástico Y que eso se vaya A los ríos O a vertederos Etcétera Pues es parte De esto Que se define Como ecocidio Que es la destrucción O alteración De un ecosistema Lo celebro Pero en verdad Me parece que Hay un despertar interesante Y si tú eres Una compañía En Chile Y todavía no tienes Ni idea De cómo entender Esta ley O ayudarte Con proyectos Para hacer circularidad Bienvenido a BlackBot Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Fer en la misma línea De ti De que hay muchos contenidos Que no logran entrar En Creative Talks Porque de repente Nos vamos a profundidad A analizar un tema Este es uno Que ya tenía Desde hace muchísimos meses En la cola De que no podía Ponerlo en el listado Entonces era como de Ay, siempre se queda Hasta el final de la cola Hay un proyecto Que se llama FutureRecord.ai Si tú te metes Ahora mismo A FutureRecord.ai ¿Ai? FutureRecord.ai Es un proyecto Que a través De la música Y esto lo hizo El festival De Tomorrowland Que como tú sabes Fer Es este festival De música electrónica En donde Literal Ocurre magia Dentro de este festival En donde hay muchos DJs Y productores musicales Explorando la música Electrónica Y todo lo que tiene que ver Con esta intersección Entre tecnología Y música Pues BMW Y Tomorrowland Se unieron Para crear esta experiencia Que se llama FutureRecord Lo que tú haces En este lugar Es que grabas Un track Creado por música Electrónica Y un contenido Que luego es narrado Con una voz sintética Que es generado De acuerdo a Tus intereses Tus pensamientos Y mediante una conversación Que tienes Con un chatbot Que te va haciendo preguntas Si tú vas diciéndole Me gusta esto Me gusta este tipo de pista Me gusta este tipo de género Te va mostrando Algunos audios Donde te va dando Ejemplos De para dónde va Tu experimentación Al final Te entrega un track Como de 15 a 20 segundos En donde se fusiona La música creada Gracias a tus intereses Dos El contenido Que creaste Con la IA Para crear un spot Que queda como un audio Del futuro Yo ya lo hice Y esto fue Lo que a mí me pasó We're starting things off With John Black's Future Record And they've dedicated it To someone special This one's for the people Of tomorrow Utopia's youth lost Memories now just dust And with the minds We've earned For a world we can't return For a world we can't return Es una manera creativa Fer Que une definitivamente La música Y la experiencia Que hay en festivales Como estos Para dejar un mensaje Y un tema de visión A través de la música Para las futuras generaciones O inclusive Para una versión futura De ti Si quieres experimentar Tú ve a FutureRecord.ai Es la página Donde tú puedes entrar Y tener tu propia Tu propio track futurista Ahora Yo también lo hice Pero no entendí O sea no entendí Por qué se llama Future Record Si no hay como Una base de datos Donde O sea Es como No me va a llegar En el futuro ¿No? Eso estaría bueno Que lo encapsulara Eso me hizo como Pues no es del futuro Wey Es del presente Porque el track Es del presente O sea Siento que el nombre De Future Solo se lo pusieron Porque es No sé Marqueteable Pero no vi nada Del futuro implícito En el experimento Parece Quizá porque Pensaron ellos Que estaban haciendo Una experiencia futurista Con mezclar Y hacer un tema De música Que no existe Ay no Pues no es futurista Es el presente Amigos Creo que lo que le faltó Al proyecto Le faltó más futuro Lo pudieras Métale 10 pesos De más futuro 10 pesos de futuro Es que lo pudieras Guardar Se quedara como En una cápsula Almacenada Y luego 10, 20 años Se lanzara En 10 años Exacto Se publicara Y te llegara Una notificación Oye El mensaje O el track Que creaste Ya está disponible Claro Claro Sí, sí Como que le faltó futuro O sea Como que nada más Es record AI Hubiera estado bien Creo que ahí El director creativo De Media Monks Que fue la persona Detrás de este proyecto Le hizo falta Conectar creativamente Con esta Un poquito más De tema estricto Sobre el impacto Que hay hacia el futuro Pero me queda claro Que por otro lado BMW estaba dándole Resultados inmediatos Es como Quiero verlo ahora Esta última conexión Creo que hizo falta Sin embargo El experimento Me parece interesante Estás conectado A Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Ahora Yo tengo otra cosa Que es 50 ideas Para darle forma Al futuro Es una iniciativa De una universidad Que se llama IE University Que ya ha hecho Muchísimos ejercicios De futuros Y esta vez Hizo uno Que se llama The Next 50 O los siguientes 50 En donde Invitó A diferentes Expertos De una amplia Variedad de campos A comentar Pues qué es lo que Esperan En las próximas décadas Y me gusta Y me gusta Porque bueno Este proyecto Además de ser Muy diverso Porque los especialistas Que llaman O que convocan Son de muchas disciplinas O sea Puedes encontrar Todo tipo de perfiles Todo tipo de géneros Es decir Si tratan Como de darle Diferentes perspectivas Y que no solo sean Hombres blancos Opinando Como usualmente Suele ocurrir Y me gusta Por eso Porque además Habla de esta Colectividad Y exploran Además la página Está muy bien Estructurada Exploran Pues eso Cómo va a cambiar La educación Cómo nos vamos A comunicar Cómo vamos A liderar Los negocios Cuáles van a ser Nuestras prioridades Respecto a diferentes temas Por ejemplo La gobernanza global La sostenibilidad La tecnología La propia diversidad Así como temas De cómo vamos A abordar Los desafíos económicos Políticos Sociales Es decir Si es una Amplia perspectiva Aunque solo son 50 Y podríamos decir Bueno Porque no son más O sea Hacer una investigación O un collect De este tipo Pues tomar recursos Entonces son 50 Pero creo que Cada uno de ellos Toca diferentes puntos Que a su vez Esos puntos Tocan otros más Entonces Me gusta mucho Me gusta mucho Cómo se navega E incluso Si tú Solo estás interesado En un tema En particular Pues solo le das Click a esa cosa Y no necesitas Vaya A aventarte Las 50 ideas Sino como Irte focalizado A lo que te interesa La página Es muy larga Pero ustedes se meten A la página De I.edu Esto es en español I.latina E.de.elefante .edu Y ahí van Buscan el proyecto De 50 ideas To shape the future Porque si les doy La URL es muy larga O si no Lo que pueden hacer Es meterse Al último newsletter De Cápsula Que es la número 27 En donde Tocamos Este tema Con mayor profundidad Estás procesando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Y el último tema De este Fast Forward Tiene que ver con La crisis de OpenAI El podcast pasado Tú y yo Hablamos y nos peleamos Un poco Sobre la postura De OpenAI Y lo que estábamos Hablando Y yo en particular Hablaba de este Nokia Moment Esta parte disruptiva Que estaba a punto De atravesar OpenAI A la hora de abrir Una posible tienda Llena de apps Con inteligencia artificial A través de toda La tecnología Que desarrollan Y de repente En horas Todo se descontroló Dilo, dilo De repente Tengo que enrollar Mis palabras Meterlas a un taco Y comérmelas No Fer Porque hablaba De ese momento Que iba Eso que estaba anunciando Yo lo veía Como un tema Absolutamente Un antes y un después O sea para mí No era como Ah tenemos una nueva versión De ChatGPT Da igual Tenemos una versión Sonora de ChatGPT Ok Pero a la hora De que abres Un Marketplace Un marketplace Pero lo conectas Con una manera De tú como creador Tú como desarrollador Subirte a esa tecnología Si estás haciendo Un antes y un después O sea si estás Creando un momentum De compañía O sea después de todo Lo que pasó ¿Sigues pensando lo mismo? No, 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 no Ah ok, ok De hecho Vengo a hablar De todo lo que hay Aquí lo que hemos dicho En este podcast Y desde el inicio Es que tema número uno No, no No te creemos No le creemos nada Sam Desde todas las entrevistas Que dio A lo largo de Noviembre del año pasado El día de hoy Todas las entrevistas Las vi Y cada una de ellas Fui analizando Su postura Lo que pensaba Y no Me di totalmente cuenta De que el tipo Ya había abandonado El proyecto original De OpenAI Y se estaba moviendo Totalmente A una industria En donde solo Estaba bajando Fondos económicos Se estaba uniendo A compañías Como Microsoft Que le permitió La bajada De fondos Impresionantes De hecho Es dueña De casi El 48% De la parte Comercial De OpenAI Y que toda Esa postura Comercial Lo había desviado Totalmente Y ojo Que estaba participando De manera activa Y también lo dijo En una conferencia En una entrevista Muy puntual De hablar con los gobiernos De distintas partes Del mundo Para temas De armas IA Y cuando te das cuenta Que el presidente Biden Y eso también lo platicamos En este podcast Hace unas semanas Hizo toda una estructura legal Para potenciar Las armas En IA Y que también hablamos Que no tenían idea De eso Pero Exacto Me estaba hablando Que había un dark side Ahí Hay una plataforma De noticias Que se llama The Messenger Que publicó El documento Que es una hipótesis Con la cual Ellos creen Y yo también estoy de acuerdo Que ocurrió Este chispazo Que encendió Todo dentro De OpenAI Y lo que ocurre Es que hace un mes Hace un par de meses Helen Turner Que es miembro De la junta directiva De OpenAI Ex miembro ¿No? Porque tengo entendido Bueno, en este momento Si ya es ex miembro Ya la mandaron ¿No? Lejos Pero en ese momento Y además es directora De estrategia De investigación fundamental Del centro de seguridad Y tecnología Emergente De Georgetown Creó Un análisis Un estudio Que se llama Decoding Intention Artificial Intelligence And Cost Designers Que sería Intenciones de decodificación Inteligencia artificial Y señales costosas Y ella Lo que pone en ese documento Junto con todo el equipo Que permaneció detrás Para hacer ese documento Es Cómo las empresas Los países Y los diseñadores De políticas Estaban totalmente Alineados Para Uno Lanzar nuevos productos De compañías En este caso Como OpenAI Pero todos Pensando en esta triada De poder Política Y guerra Y esa Esa triada Era muy peligrosa Esa triada Era algo que tú y yo Hemos señalado A lo largo de todo el tiempo De vida de OpenAI Desde que se hizo comercial En noviembre Que todo el mundo Tuvo acceso Porque claramente En la mente De Sam Era entrar Y dirigir O si no Tratar Influir En esa triada Y eso En este documento Lo expone Y lo pone tal cual Como que hay una Carrera profunda En la que las compañías Están participando En esta carrera Armamentística Para desarrollar Inteligencia artificial Eso evidentemente Antes de que fuera publicado Sam Habló con Helen Sobre Oye Si lo publicas Esto va a ser complejo Para OpenAI Y evidentemente Se publica Y Helen dice Pues ves que no solamente Es complejo Para OpenAI Es complejo para ti Porque tú permitiste Que todo esto ocurriera Esa fue la razón Por la cual Despidieron Durante unos Unas horas Porque no fueron Muchos días A Sam Como CEO De OpenAI Pero además Tengo entendido Que en el documento También ella Se inclina Por la otra Plataforma De inteligencia artificial Antropic Que es una startup Que además Fue fundada Por otros Ex investigadores Que eran De OpenAI Pero con todas Las intenciones Que tiene Sam Y todo lo que Él comenzó a mover Dentro de OpenAI Pues ellos No estuvieron de acuerdo Se salieron Y crearon su propia compañía Que a mí Para mí Este punto Es bastante importante Porque Al mismo tiempo Que esto está ocurriendo Porque así es El presente De complejo Al mismo tiempo Que esto está pasando El grupo que dirige Timing Jebru Que es esta chica Que tiene De hecho Fueron En Rolling Stones Fueron portada Este grupo De mujeres negras Que han Desde antes Que todo esto Pasara de ChatGPT Ellas fueron las primeras En advertir Pues todos los sesgos Y problemáticas Que podrían derivarse Del desarrollo De la inteligencia artificial De hecho Si no me equivoco Ella trabajaba Para Google Exacto Y fue despedida Después de que hizo Estas advertencias Sobre lo que La IA Que ella estaba analizando Y la IA comercial Que ella veía en el mercado Estaba provocando Y que podría tener Estos sesgos Que hoy terminamos Totalmente de acuerdo De que esto Esto es real Eso que nos advirtió Existe en la práctica Profesional Y a eso quiero llegar O sea Esta mujer Que hizo este artículo Que tú mencionaste Bueno Ella no lo hizo sola Pero ella digamos Que es la escritora principal Helen Toner Bueno Primero a mí O sea Es como Era la única Una de las únicas mujeres De la junta Porque en la nueva junta No hay una sola mujer Y eso ya me dice mucho A mí Sobre El pensamiento de Sam Más bien válida Porque tú y yo Ya teníamos claro De que él pensaba De esa forma Entonces ahí ya Ay porque es que A ver Quiero separar Mis sentimientos Y emociones de esto Pero honestamente No puedo Porque Una de las cosas Que a mí Me molesta muchísimo Es que las personas Sin entender el fenómeno Y ni siquiera dejar Que termine de ocurrir Ya está O sea salieron de No esto ya es un caso de éxito ¿Caso de éxito de qué? ¿De qué decir? De cómo De cómo sabotear una empresa De cómo ser Un hijo de ¿No? O sea es como No entiendo O sea creo que Hoy El calor del momento A veces Pareciera que nos obliga A hablar Sin saber Y creo que Hay una cosa que es El derecho a estar callado Y es A veces no es necesario opinar ¿No? O sea primero que nada Segundo Si tú Solo te dejas llevar Por la noticia Y quiero aclarar mucho Este fenómeno Porque pasa todo el tiempo Si tú solo te dejas Llevar por la noticia El hype de la noticia Cualquiera que este sea Mi sugerencia es Mucho hype Es como Flag Red flag Cuando hay mucho hype De algo Tu labor No es dejarte Arrastrar por esa ola Sino Observar La ola Y ver qué es lo que está pasando Y tratar de entender Qué la generó Sí Ver la profundidad De la ola No la ola per se Ajá Entonces creo que a veces Nos gana esto Y la gente No que Ay sí Va a ser un Steve Jobs Así no Declaraciones Y a qué voy con todas Estas advertencias Que El Washington Post Que ojo También No estoy diciendo Que sea el mejor medio Pero Publicó un artículo Que Está escrito Por una mujer Dos mujeres de hecho Una se llama Elizabeth Dowskini Y la otra se llama Natasha Tiku Bueno Escribieron este artículo En donde hablan Sobre justo El Provenir de la ola ¿Saben? O sea Me refiero a Esto no pasó De la noche a la mañana Como pareció haber ocurrido Y hablan de todo el pasado De Sam Almat Donde incluso Mentores que él tuvo En Y Combinator Porque él estuvo ahí Ya advertían Desde ese momento Que él tenía un problema Y tenía un problema No solo De tener un enfoque egoísta Como usualmente Este tipo de personajes Suelen ser súper Narcisistas Etcétera Sino que tenía Un problema De Falta de ética En donde pues No le importaba Despedir A quien fuera No solo era Que estuviera En contra de alguien Sino que Lo tomaba personal O sea Ciertos comportamientos Que ya te advertían Que tenía Una gestión Y por decirlo menos Y creo que son Muy diplomáticas Al mencionarlo Una gestión Laxa De cómo Él Reaccionaba O cuál era Su estilo De liderazgo Y que eso fue Realmente lo que La junta Terminó poniendo Fer y tú y yo Creo que lo leímos Por primera vez De lo acusó De no ser sincero Y no tener confianza Esas dos palabras Como concepto De un líder Me parecen Destructivas No y además Sabes que Para mí es irónico Que una Industria Este Llamada Silicon Valley Que no es La industria Más ética Del mundo Te diga Que no confía en ti O sea Ya para mí es mucho O sea Que en una industria Que no se puede confiar Te diga No confío en ti Ya es como La desconfianza De la desconfianza Es brutal O sea La foto que daba Era Este es el fin De OpenAI Cuando Rascamos al fondo Y entendemos Este documento Entendemos Todo lo que ha venido A ocurrir En estas semanas Y meses Desde que se libera Este Chat GPT A todo el mundo Y que Sam Demuestra El verdadero Sam Que es Lo que la junta directiva Estaba tratando De hacer Era matar OpenAI Es como Saquen a este A este hombre Y si eso Mata OpenAI Pues que muera Porque necesitamos Regresar a las bases De OpenAI Quiero recordarles Una cosa OpenAI Está dividida En dos partes Por un lado Está OpenAI Incorporated Que es esta Organización Sin fines de lucro Que rige Todos los proyectos Del laboratorio De inteligencia artificial Eso es Una parte La otra parte Es OpenAI Global LLC Antes se llamaba OpenAI LP Esta es la Subsidiaria Que si tiene Fines de lucro Y que se creó En 2019 Justamente para Obtener financiamiento De terceros Por eso llegó Microsoft Entonces Lo que Lo que Estaba haciendo Sam Alman Era que dirigía A las dos Pero No estaba respetando Los acuerdos De OpenAI Incorporated Es decir La subsidiaria O la compañía base Que ponía límites A lo que ellos Podrían salir A comercializar Pero Sam Prácticamente fue Se prostituyó Comercialmente Y dijo Mira Me valen mis ideales Esto es el momento Este es el dinero Que estamos llegando Y pum Salió a vender Y a promoter Y a lanzar productos Y además Dijeron Esto ya es más En circuitos De Reddit Que yo leo muchísimo Que El lanzamiento Que hubo De chat GPT De los Este Yo le llamo El crea tu propio Chat GPT Este También tuvo O sea Se lanzó Bajo muchos problemas Ahora Esta no es la primera vez Que pasa eso En el mundo tecnológico Sabemos que Steve Jobs Anunció El iPod Cuando todavía Ni siquiera Funcionaba del todo Pero una cosa Es un dispositivo Que reproduce música Y otra es Una plataforma Que tiene Inteligencia artificial Y que además Va a darle El poder De cierta forma A las personas De crear otras cosas Y que lo advirtió Además Open AI Incorporated De que ellos No estaban listos Para liberar Una inteligencia artificial Comercial Por todos los problemas Es decir Lo que tú y yo Jugamos En noviembre Del 2022 Era un producto Que no estaba listo Para ser lanzado Es como si yo Lanzara una medicina Y ni siquiera Haya estudiado Los efectos secundarios De esa medicina Que también pasa Y hoy en día La industria Formación O la oxicodina Exacto Esto le pasa A Open AI Entonces Lo que hizo este consejo Esta junta de consejos Es parar Es como No nos escucha Viene pisando Uno tras otras personas Sigue corriendo personas Hay que correrlo a él O sea Pensaron en matarse ¿Y sabes dónde me di cuenta Lo que venía? Cuando todavía fue Lo suficientemente descarado Y tuiteó Bueno Si me voy Se van conmigo Porque yo tengo Todas las Bueno La mayoría de las acciones Y ellos estaban dispuestos A matar esas acciones Es como La gente que O sea Yo sí agarraría Si fuera ahorita Una revista como Wired O New York Times Agarraría todo el consejo Y entrevistaría Así A profundidad Toda la Toda la La data que hay Sobre esta toma de decisiones Porque pondría En un Si tú y yo ya teníamos A Sam Altman En un cuadro rojo De cuidado Danger Ahorita esta compañía No ya Ya se fue O sea Ya se fue la mierda Ahora Algo que me parece Muy importante Es que En este mismo artículo Que estoy yo Mencionando Del Washington Post Que se llama No he dicho el título Se llama En español Se diría El pasado polarizador De Altman Insinúa el motivo De la junta De OpenAI Para despedirlo Ya sé Es un hombre Larguísimo Pero Algo que mencionan Que también me llama Mucho la atención Y que yo digo Claro que lo puedo creer Es que Más del 90% De los empleados De OpenAI Dicen que estarían Dispuestos a mudarse A otras empresas Entre ellas Microsoft Porque sienten Que Sam Ha sido maltratado Por una junta Directiva Deshonesta O sea Eso me impactó Que aunque eres Un mal líder En términos de Tomas decisiones Poco éticas Etcétera Están documentadas Ajá Están documentadas El 90% De empleados Te apoye O sea Siento que esto Es el reflejo De lo que está pasando En los gobiernos En el mundo O sea Millet ¿No? Un millet Todo lo que ha pasado En la política Es un líder Que nunca votarías Pero en la masividad Fue votada Exacto Es como dices Andrés Manuel López Obrador Y así Exacto Y que más allá De tu postura ideológica O política A lo que yo me refiero Es a los valores Intrínsecos Que acompañan a un líder Llámese un líder De un país O un líder De una compañía Y yo sé que son Dos liderazgos diferentes Porque uno es Para usuarios Y otro Para ciudadanos Y desde ahí Ya son dos cosas distintas Pero a lo que voy Es que al final del día Lo que debe hacer un líder Es gestionar Los recursos En este caso Al ser un CEO Pues tu labor Es gestionar Lo que está pasando Y que aunque seas Un mal líder Y que de cara A los datos reales Y a la poca ética Que has demostrado tener Aún así Las personas te apoyen Y sean capaces De decir Renuncio Todo tipo de apoyos Pero nada más Déjame terminar la idea A eso me dice muchísimo De quienes integran Hoy OpenEye Esa compañía hoy Como tú dices Ya no es confiable En todo sentido Y deberían de regularla Y toda la gente Empezar a ver Qué está haciendo Yo sí sé Por qué los apoyaron Fer Son dos cosas Dinero Sí El dinero lo primero Porque detrás de ellos Como si no hay trabajo ¿Qué va a ganar? ¿No? Lo primero No ven nada De lo segundo Y las dos Creo que si hay un tema O sea imagínate Que tú estás trabajando En OpenEye Ay ojalá que no Pero imagínate Imagínate ese contexto Estás viviendo En la compañía Que está encabezando La discusión más disruptiva De innovación De la historia De la tecnología Eso no lo querían perder A la noche o en la mañana Y ojo Detrás de Sam Estaba el señor Microsoft Que ojo además con él Porque también Este tema de ética Se lleva a Microsoft De las patas Entre las patas Microsoft no es una compañía ética No importa si trabajas tú En Microsoft Y escuchas este podcast Lo sabes Te dedicas a una compañía Y a una industria Donde la ética Es una campaña De marketing Que se dice Por miles de veces Hasta que se convierte En verdad Y lo que sucede Cuando se entera Satya Del despido de Sam Interviene Y dice A ver Esperen Como que se va A la persona A la cual estoy confiando Miles de millones de dólares De inversión Evidentemente aboga Porque regrese Y eso fue uno de los primeros Capítulos que vimos De que estaba negociando El regreso Luego un capítulo intermedio Es como Bueno Si no va a regresar Lo contrato yo como Microsoft Y entonces Toda la gente Que estaba trabajando Para Sam Dijeron Yo me quiero ir a Microsoft ¿Sabes? Por eso también No lo querían dejar Es como Se va él Me voy yo Y quiero que sepan Que me voy Para que sepan Que yo soy de su equipo Y me lleven a Microsoft Y finalmente Regresa nuevamente Como CEO De la compañía Borrando a toda La revolución interna Todos los separatistas Exacto Por ser éticos O sea La foto De este momento La lectura Es que Un grupo Al interior De la compañía Que es el grupo Original Que fundó OpenAI Y que estuvo De acuerdo Con la división Entre la parte Comercial Y la parte Filosófica De Que era la AI Pero se llama OpenAI Para hacerlo Abierto Cuidado Etcétera Eso ya no existía Por lo tanto Ellos decidieron Regresar a la base Aunque eso Significara Perder todo el dinero De todas las compañías Que habían metido dinero A la parte comercial Ellos estaban dispuestos Con la foto Cosa que Microsoft No estaba dispuesto Porque Todo el mundo Que dice Ay es que Satya Güey no no A ver Es que me choca Que la gente Siempre se vende Historias Cenicienta Es por amor Güey no es tecnología Aquí no existe el amor No existe O sea perdón que lo diga Pero no está construido Sobre esos valores Microsoft no es de Satya Microsoft O sea Satya Es un empleado De Microsoft Y que además Satya desde joven Si ustedes buscan videos O sea siempre ha sido ese Él es un vendedor Y su trabajo es resolver Y su trabajo es mediar Ahora ¿Por qué hubo tanta persistencia De Microsoft En esto? Porque hay un interés La enorme inversión Que ellos tienen En la startup No la iban a dejar perder Por estos conflictos políticos Y además El papel impactante Que tiene OpenAI En la mejora significativa De los productos De Microsoft O sea Por esa razón lo apoyó No porque Sam Tuviera la razón O porque no la tuviera Es dinero Hay dinero No es ética No es el futuro De la humanidad No es tu futuro Como usuario Les importa un carajo Eso Eso que está pasando Plántatelo Cada vez que agarres Un producto O sea que Que abras chat GPT Piensa que estás En una de las compañías Más oscuras Que existen hoy En el mercado Si no es que la más Y cuando abres Un producto de Microsoft Piensa exactamente lo mismo ¿Sabes? Hoy te están dejando esto Hoy Microsoft En este nuevo reajuste De regreso De OpenAI De Sam Está buscando Un asiento De hecho es una de las cosas Que ellos pusieron Como condición De regresa Pero quiero estar En el nuevo consejo Sí Como inversionista principal Y en Sintesis Fair Esta es una lucha Encarnizada Por el poder Dentro de esta organización Alimentada Básicamente Por la combinación De Ideas filosóficas Poder directivo Ni siquiera diría Que ideas filosóficas Porque no son filosóficas Son ideas políticas Y de poder 100% Y al final Como tú dices Poder económico Comercial Por supuesto En ningún lado En esta guerra Que acaba de ocurrir Se mencionó al usuario La preocupación Jamás Nunca Nunca hablaron Ustedes pueden leer Todas las noticias Vaya que se escribieron Miles y miles Y en ninguna Hablan de la preocupación Nunca dijeron ¿Y los usuarios que tenemos? Nada Es quien se queda Quien no se queda Con el dinero Punto Y en ese camino Están lanzando productos Y van a seguir lanzando productos Peligrosos No regulados Que pueden Desatar Un escenario apocalíptico Tú en un momento Lo dijiste Fer Y lo voy a leer Tal cual Te voy a citar La narrativa Impulsada por el ego La competencia Y un deseo Insaciable De más Ha guiado Al rumbo De la especie Durante siglos Cobrando especial relevancia Desde el advenimiento De la industrialización Y el auge Del capitalismo neoliberal En las últimas décadas Sin embargo El contexto Nos pide a gritos Que esta narrativa Debe llegar a su fin Cierro Cierro Ay, escribo Bien bonito Eso es exactamente Fer Lo que el consejo Hizo Ese fin de semana Sacar A ese tirano Del Del planteamiento Filosófico Original de la compañía No importando el dinero No importando Que cayeran en bolsa No importando Los pleitos legales Que iban a tener Después de esa decisión Pero si recuperando La base filosófica Y que crees Perdieron Hoy Sam está de vuelta Con un nuevo consejo Sam está de vuelta Con el dinero Y ojo Con el apetito Y el magnetismo De otras personas Sin éticas En el mundo De la tecnología Que quieren entrar al juego Y que ahora Y que ahora va a tener Más poder Que nunca Para poder llevar A OpenAI A ese Nuevo modelo Que están haciendo Te lo repito Como en la edición Pasada del podcast Esto fue Un momento Nokia O sea Ese momento Donde la compañía O se transformaba Y cambiaba Para liderar O moría Es exactamente Lo que le acaba De pasar A OpenAI Solo que En este caso Ganó el malo Y los capítulos Que vienen En verdad Van a ser Brutales Vamos a ver Sí Productos geniales Allá afuera Pero con un pasado Obscuro De cómo manejan Tus datos Tu privacidad O cómo está Construida Esa idea Que Fer A mí me espanta El futuro de la humanidad Viendo este líder De negocios Ganando E hinchándose En este momento De autoridad Para hacer lo que Se les plazca Estás conectado A Creative Talks Con Fernanda Rocha Y John Black Tema de la semana Este es el tema Que nos robó Totalmente la atención Tema de la semana En Creative Talks Podcast Fer Tema de la semana Que tenemos En Creative Talks Podcast Y como cada año Lo hacemos La compañía Interbrand Que por cierto Lleva 24 años Lanzando cada año Este análisis Lanza su Best Global Brands Del 2023 Donde hacen Un análisis De cómo son O quiénes son Las compañías O las marcas Más importantes Solo como un recordatorio Cómo ellos Hacen esta valoración Se basan en Tres análisis Clave Número uno El rendimiento financiero Que es lo que hace Cualquier análisis De una compañía O de una marca Y tiene que ver Con los productos O servicios Que esta marca Ofrece El número dos El papel que desempeña La marca En las decisiones De compra Y el número tres La fuerza competitiva De la marca Y la capacidad Para fomentar Lealtad Garantizando así La demanda Y beneficios Sostenibles En el futuro Estos son tres Los tres Datos Madre Y de ahí Hay muchas variables Que dan El indicador Que al final Saca una calificación Y te coloca Dentro del ranking Fer El ranking De este año ¿En qué te ha sorprendido? Me sorprendió Que cambiaron El formato Del propio reporte Yo me fijo Mucho en eso Pues por obvias razones Porque hago reportes Y porque siempre estoy Como al tanto De cómo cambian Este tipo de publicaciones Y eso fue lo primero Que me llamó la atención ¿No? El formato Es totalmente diferente Sospecho Que se debe A varias cosas Al vivir En un mundo En donde hay Una saturación De reportes Creo que debes Buscar Entregar la información De la manera Más sintética Aunque yo no estoy De acuerdo Mi reporte Es la antítesis De esto Acá yo te pongo A leer Un montón de texto Y no te doy Como los datos Tan fácil Lo cual es un estilo O sea Creo que acá Nos pusieron Como que de la manera Más simple Los datos ¿No? Como hasta la estructura Editorial Lo sentí totalmente Diferente Eso en primer lugar Y lo segundo Que cada vez veo Que más Este reporte En particular O sea Este de Interbrand Se está tratando De focalizar muchísimo En temas Como experiencia De marca ¿No? O sea Como que cada vez Veo más Temas alrededor De la experiencia De los valores Y creo que de poco De poco en poco Va a comenzar A entrar También temas Como la circularidad ¿No? O sea Eso es de primera instancia Lo que me llama la atención De hecho ya que lo mencionas Te quiero mostrar Como las cartas Que ponen en la mesa Antes de pasar al ranking Y si quieres Y si quieres podemos discutir Habla de pasar el momento Microsoft Que así lo llamamos Después de analizar Las revistas de negocios Y que pueden ir Este podcast Que hacemos Cada mes De las revistas Más importantes Ahí hablamos Del momento Microsoft Sí Tiene que ver O sea Las compañías Para sobrevivir Todo lo que viene Fer No necesitan Un purpose Driving marketing Necesitan un purpose Driving A secas Es como Tu compañía Sí o sí Necesita saber El propósito real De la compañía Sin embargo Aquí lo están llevando Solo a la categoría De No sé Como de Maquillaje comercial A través de marketing ¿No? Y es como lo que vimos Sí o sea Como que tú necesitas Una cirugía plástica O más bien no plástica Una cirugía reconstructiva Y aquí te ponen No pues Ponte tantito maquillaje Y ya está Exacto Es lo que vamos a ver Con la Fórmula 1 Llegando a Las Vegas Por ejemplo Muchos de los planteamientos De la Fórmula 1 Es una compañía Que se va a transformar Para ser En el 2030 Limpia Sustentable Cero Cero carbon Sin embargo Ves lo que Y está en Las Vegas Lo que quemaron En Las Vegas Nada más los cohetes Que quemaron En Las Vegas Va en contra De este propósito Entonces Sí ellos Claro que sí Que son un purpose Driving marketing Y eso es algo Que no necesita Empujar Nadie Sin embargo Este estudio Sí lo está haciendo Este reporte Sí lo está haciendo Segunda cosa Habla de que viene Un momento olímpico En el año 2024 Lo cual es cierto Tú y yo Que estuvimos en París Hace dos años Ya veíamos Todo lo que estaba Atravesando La ciudad La ciudad Per se Para recibir Para recibir Los Juegos Olímpicos Y todo el debate Que hay detrás O sea Socialmente Ahorita Hay un tema Fuerte en París Debatiendo sobre esto Y se va a poner loco De acuerdo a este estudio Esto va a definir Un nuevo momentum Para definir Que es un nuevo liderazgo Este liderazgo Va a poner en la mesa Temas de ética Temas de apertura Temas de De ver con claridad Cómo se maneja Una compañía Y eso va a marcar Un nuevo concepto De relevancia Que va a empezar A verse Temas de largo plazo Donde hay compañías Que son relevantes E inspiradoras Ese es como Un tema que pone Como evidente Para el año que viene El tercero Es el imperativo De la experiencia Justo lo que tú Hablabas Fer Donde las compañías No basta con La entrega del producto O servicio Sino ahora se ven Como ecosistemas Reales de puntos De contacto Ahí donde el tema De CX O el Customer Experience Ha venido Tomando relevancia Relevancia tú y yo No estamos tan a favor De ver solo el Customer Como la parte central O sea, creo que debe ser Un Human Experience En todos los sentidos Donde sea Customer No Customer O sea, estas palabras Que hemos inventado En marketing Como Buyer Persona Necesitan ya cambiar Necesitan Volverse más amplias ¿Sabes? No es No tiene que ver Con el cliente que compra O sea, hay gente Que ni siquiera puede ser Buyer Persona Ni le alcanza Para empezar Sí, y hay cosas Por ejemplo Lo ponemos otra vez Con la Fórmula 1 Imagínate que tú Eres un habitante De ese lugar Te cierran las calles Lo que pasó Que la gente Que vive en Las Vegas No la que trabaja O sea, la gente que vive Porque hay gente Que vive ahí Noticia de última hora Pues obviamente Salió a protestar La de Oigan ¿Cómo van a agarrar Nuestra avenida principal? ¿Cómo voy a llegar A trabajo Si de por sí es un pain Transportarse en Las Vegas? Y eso es algo En lo que la Fórmula 1 No pensó Cosa que por ejemplo Te lo comentaba Antes de grabar En Londres El ministro de Londres Dijo Aquí no van a construir Ninguna esfera Porque MGM Quería construir La esfera 2 En Londres Y dijo Aquí no Aquí no, mi cielo Por tres razones Porque no quiero molestar A la gente Porque esto es Causar un caos Que no necesitamos Porque no es limpio Ni sostenible Para O sea El consumo de electricidad Por un montón de razones Y tres Porque no es un plan O sea No hay una planificación Porque cuando presentaron El proyecto solo es Aquí está la esfera Y es como Sí, güey Pero dime ¿Cómo va a afectar a lo demás? Excelente punto Esto que acaba de publicar Londres Es una filosofía Basada En human experience Exacto Y no en customer experience Que esa es una evolución Que ya Necesitamos ir para allá Y este De alguna manera Este estudio Fer Parece que te está hablando A 10 años atrás ¿Sabes? Sigue como diciendo Lo que sí que dicen CX Es como Nel, men El CX Es algo que ha madurado En los últimos 10 años TikTok Esto lleva tarde Ya no es CX Es human experience Es una nueva forma Sin embargo Aquí hablan mucho Del imperativo de la experiencia Siguiente Carta El arte de la cultura Y la innovación Lo cual cerebro O sea De alguna manera Las marcas están Desde el fondo Las que sí están tomando esto Sobre todo las que tienen que ver Con las partes más artísticas Sí están entendiendo La importancia de la innovación Y de ser relevante Culturalmente ¿Qué significa culturalmente? Un desarrollo Una construcción A lo largo del tiempo Con congruencia Algo que no construyes Con una campaña De marketing Es con una genética De realmente compartir Los valores Diseñar los valores Colaborar con los valores De las personas Para ser relevante Y eso sí De esto habla Sin embargo No pone la trascendencia De largo plazo Piensa que la innovación Y el arte Es algo que puedes De manera sintética Integrar a tu drive En marketing ¿Sabes? Y eso es nuevamente Un misconexion Que está mal En este estudio También habla Del imperativo Hay dos imperativos Que quiero tocar El imperativo De identificación Que habla Sobre sentarse En un pequeño conjunto De códigos de marca Que sean memorables Y flexibles Y que se transmitan bien En todos los ámbitos Y es como De nueva cuenta Siento que solo son Como estos micro momentos De Sea una marca de mierda Pero regálale flores En su cumpleaños Y ya está ¿Sabes? O sea, y es como No, güey O sea, estuvo bien Ese marketing Donde te llegaba Una tarjeta de cumpleaños Pero ya en este momento No es suficiente Hace 20 años Estaba bien Hace 20 años Eso estaba perfecto Burundis lo hacía Hoy el mundo cambió ¿Sabes? Y es como que Me preocupa un poco Que este reporte Como que no se dé cuenta Que el mundo está cambiando Sí, se siente 2017, Fer No, yo creo que más atrás ¿No? Total Y hay una cosa que llama El imperativo del ecosistema Y yo me alegré Porque dije Ah, claro El ecosistema El contexto Lo sociocultural No ¿Sabes a qué le llama El imperativo del ecosistema? Utiliza el poder De los datos La tecnología Para volverse Personal A gran escala Güey, a ver Si te das cuenta Que las palabras personal Es decir Una experiencia personalizada A gran escala Ya se contradice La frase per se O sea, es un oximorón eso Sí, no lo saben No lo saben Y le llaman como Data Drive Innovation A esta toma de decisiones ¿No? Y es como Te juro Te lo juro Que quienes diseñaron Este año Este estudio O Fer Tú y yo Maduramos en un año Y hoy vemos Todos los errores Que tiene No lo sé Me parece Ya me volví más amargado Con la edad No es que sea amargado Sino que Este es el tipo De comunicación Que están llevando Los líderes De las compañías Al interior Que eso es a mí Lo que me preocupa Porque Si bien Obviamente ustedes dirán Bueno, entonces ¿Por qué hablan De este reporte En este podcast? Porque consideramos Que es importante Porque es uno De los reportes Que más leen Los tomadores De decisiones Que más leen Las personas Que se encargan De la marca En las empresas Es decir Es un reporte Que es relevante Para la industria Y al serlo Pues modifica O igual No modifica Al 100% Pero sí Dirige el rumbo De la toma De decisiones De muchas empresas Y además Te deja ver El estado De cómo está pensando El mundo hoy El estado del arte Y vamos a ver Si quieres ya De las marcas O sea El top 5 Es tecnología Fer Si ya basta Es que Fer Puede ser Ya basta Pero es justamente Lo que estábamos hablando De Open AI Y Microsoft Que por cierto Microsoft Está en el lugar Número 2 De este listado El número 1 Sigue siendo Apple Que siento que Si me descuida Apple En una de esas Microsoft Con todo este chismecito Tecnológico En el Microsoft Moment Yo sí veo Fer Que le quita el puesto a Apple Lo veo así Lo veo desplazando a Apple En uno o dos años Fácilmente Pero hagamos el top 5 Es Apple Microsoft Luego Amazon Luego Google Y luego Samsung Fer Si ponemos la ética De todas estas 5 compañías Honestamente Es que es muy duro Porque cuando O sea Sí, sí Tienes toda la razón O sea Me río de nervios Porque al final del día Estamos en manos Y digo estamos Porque directo O indirectamente Convivimos Con estas tecnologías Entonces Estamos en manos De personas O grupos de personas Tomadores de decisiones Que están moldeando Al mundo En muchos sentidos Y que ya vimos De lo que son capaces 100% Y Fer Como tú dices No podemos escapar Nuestra compañía BlackBot Al menos En el día a día Interactúa con dos De estas compañías En full time Con Google Con Google Que es nuestra Plataforma de información Y administración Y Apple Que es el hardware Es el hardware De tecnología Que usamos En este compañía O sea De esta realidad Dos compañías De ese top 5 Es nuestro día a día Si yo te digo A ver Dejémosle de usar Porque seguramente Alguien afuera es Pues si no les gusta No la use Exacto Como a ver men Las dejo de utilizar Está cabrón ¿Con qué te armas? ¿No? Sí Sí Yo creo que Para mí O sea La verdad es Poco realista Que digamos Ya nadie usa La tecnología Pues no No se puede Pero lo que sí Creo que tenemos Que aprender A cuestionarnos Y que siempre Hemos impulsado Aquí en el podcast Es A ver De eso Tú cuestionate Cómo realmente Estás usando la tecnología Porque si no Al final del día La tecnología Termina usándote a ti O sea Por ejemplo Algo que no estoy haciendo Y que Google Por más que me lo ha ofrecido Es Su nuevo sistema De acomodo De archivos Con inteligencia artificial No quiero No gracias No quiero depender O sea No quiero al rato Buscar un archivo Y no acordarme Ni del nombre Y que mi memoria ¿Sabes? O sea No quiero cederle Y tampoco quiero darle Esa data de mi compañía Tampoco A la inteligencia De ella tuya ¿Quién te crees? ¿No? Sí Está cabrón Y ojo Fer Evidentemente Este uso tecnológico Que Fer Yo creo O sea Tú y yo Lo venimos diciendo En la última década Desde que nos conocemos Y tenemos un podcast Y tenemos medios Para publicar De que Ojo con estos listados Nos están diciendo Con claridad Que el mundo Ya es un mundo Tecnológico Hay personas Que no les cae el 20 O sea Lo publiqué apenas En LinkedIn Y muchas personas Dicen ¿Qué? ¿Cómo? El top 5 es tecnología Es Güey Esto ha sido Un comportamiento O sea Lleva bastantes años Así ¿Sí tienes? Sí O sea que Y eran personas Que Que trabajan en tecnología Ajá Analistas de tecnología Fer Gente que está En el medio tecnológico Y que les sorprendió El listado Y es como Güey Esto no es Ni el único listado Lo interesante De este listado Es que lo comparas Con el resto De estudios Que hay a lo largo Del año Y tienen una semejanza Entre un 80 A 90% Entre ellos En el listado O sea La fotografía Es muy parecida Analizan algunas cosas Distintas Pero la foto es real Y si esto va a ser Tecnología Fer Y la IA Es lo que ahora Está moviendo El alma De estas compañías Al interior O sea Apple Microsoft Amazon Google Samsung Este top 5 Hoy en día Tiene proyectos Activos De inteligencia Artificial Y ya se dieron cuenta Que ser éticos No es la fórmula Con la cual Están desarrollándolos ¿Hacia dónde Se van a mover Estas industrias Fer? No Totalmente De acuerdo contigo Porque además O sea Ahorita estamos hablando Del uso obvio De Google Que es Google Drive Gmail ¿No? Pero Sabemos que Google Está en un montón De proyectos más Que no solamente Es Google Como marca Hay un montón De proyectos Experimentales Apple Lo dijimos En el podcast Pasado Está invirtiendo Más que nunca En inteligencia Artificial Es decir Hay un montón De subproyectos Y submarcas Que aparentemente No sabes Que son de Apple O de Microsoft O de Google Pero son Y pues ahí Están gobernando Ahora No quiero dejar De mencionar Y saliéndonos Un poquito De la tecnología ¿Qué pedo Con Nike Ya en el noveno Lugar? Te lo dije El año pasado O sea Desde que me conoces Fer He llevado este análisis A todos lados Desde conferencias Hasta clases Que hacemos En universidades Cuidado con Nike Porque Nike Se ha venido Convirtiendo En una compañía Tecnológica Y cuando entró Por primera vez A los rankings Hace algunos años Hoy está En el top 10 De hecho La posición 9 El año pasado Estaba en el 10 Hoy subió otra posición Y ojo Yo sé que podría parecer Como No es que subir Una posición En este listado No es como Cosa fácil Entonces Me sorprendió Gratamente Ahora tampoco Estoy diciendo Que a diferencia De Microsoft Y de todas estas Nike Sea el ángel divino Que estábamos esperando No, no lo es Pero algo Que sí le reconozco Y que ha hecho muy bien Es todo este tema Que ha impulsado Siempre Y no es ahorita Y por eso lo celebro Porque ha sido Consistente en eso La celebración A los atletas Y ahora que está apoyando Un montón El deporte Femenil Me encanta O sea Porque la verdad De todos los patrocinadores Que hay ahorita Por ejemplo En la liga MX O sea En la liga Femenil mexicana Veo que es realmente Alguien que se lo está Tomando en serio Y que está impulsando Un montón La última campaña Que tuvieron O sea Neta me llegó al corazón Porque yo viví Esa fase De la quinceañera Que no quería fiesta Porque prefería jugar fútbol O sea Eso sí Fue como que Directo a mi corazón Claro Y creo que Sí lo están haciendo bien En términos de comunicación No estoy diciendo En la manufactura Y en la maquila Que eso sería otro tema Tienen muchos pendientes Pero por ejemplo Desde hace varios años Y por esa razón Fuimos al Innovation House Que tienen ellos En París Por ejemplo Para ver los proyectos Que estaban surgiendo En ese momento De hecho En este Interbrand Ponen un capítulo específico Donde ponen a Nike Como un masterclass Decodificando la grandeza Y sí Ya lo leí Y tienen toda razón De hecho Hizo falta muchos más De los proyectos Que actualmente tienen Para jugar con temas De NFTs Y todo lo que Hicieron en la compra De esta compañía Que se llama Artefact Para crear estos dispositivos Que terminan convirtiéndose En tenis o sneakers En el mundo real O sea Este tema Por avanzado Hacia donde Apple Microsoft Amazon Google Samsung Están empujando Que es este punto De la humanidad virtual Este tema De la realidad aumentada Realidad mixta Realidad virtual Todo eso Que se está construyendo En caminos Y al metaverso Nike Es de las compañías Que uno De las que ganan De eso O sea Todas las demás Pierden O no han sabido Encontrarlo Y Nike Ha logrado encontrar Esa grandeza Poniendo en la primera Prioridad Al ser humano Y como tú dices Cualquier ser humano Al tener un cuerpo Es un atleta Y esa filosofía De nosotros Servimos al atleta Y llamamos creador Al atleta Y lo cuidan Es algo de lo que El resto de compañías Deberían aprender De Nike Porque sin llegar A todo este bullshit Que superaron A inicios del 2000 Finales de los 90 Con el libro De No Logo Que fue una crítica dura De Nike Y de todas esas compañías Ellos sí se lo tomaron En serio Y hoy están diciéndonos Que hacer lo correcto Diseñar la compañía Desde cero Para lograr crear Lo que hoy tienen Te mete al top 10 Entonces esa parte Me emociona Y es una compañía Que también es tecnológica Aunque está hoy En la categoría De ropa Sports Realmente Es una compañía De tecnología Al iodo de Nike Y cuidado con eso Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Fer, quiero cerrar Este bloque Diciendo que En la foto De este Global Brands 2023 La gran foto La gran lectura Es que El crecimiento De las marcas En general Se desaceleró El valor total De toda la tabla Solo creció Un 5.7% Este año Esta tabla Venía creciendo A 16% El año pasado Tuvo 16% Este año Solo 5.7% Significa que En este momento Es la foto Es la foto Es la foto económica Del mundo Las marcas No crecieron Fer Porque además Si esto lo contrasto Con datos de la industria Publicitaria O sea Es decir Siguieron apostando No es que bajaron Sus presupuestos Publicitarios Y aún invirtiendo Mucho En ese aspecto Solo un crecimiento Del 5% Es muy poco Muy bajo Apple por ejemplo Solo creció 4% O sea Imagínatelo Imagínatelo Amazon 1 Google 3 Samsung 4 El que más creció De la categoría Fue Microsoft Con 14% Y se entiende ¿Por qué? Se entiende ¿Por qué? Con la llegada De todo lo que hizo Con Open AI Pero Nike Por ejemplo Creció 7% Está por encima De ese promedio Las que crecieron Mucho Fueron las armadoras De autos 9% Mercedes-Benz 10% BMW Que el BMW Está en el lugar Número 10 Mercedes-Benz En el número 7 La llegada De las armadoras De autos Fer Se están regresando Al mundo ¿Sabes? Están ahí O sea El plan Porque esto Lo tenemos que comentar En un podcast entero Pero El auto eléctrico No está pensado Para el usuario Está pensado Para darle vida A las armadoras Después hablamos de eso Entonces Está funcionando El plan Y ojo John Algo que también Me impresionó Es que Las aseguradoras Son las que Han tenido crecimientos De hasta 12% Por ejemplo Allianz Está en el 12% Está en el lugar 31 Y a mí ¿Qué me dice esto? Claro ¿Cómo no vas a tener Crecimiento de aseguradoras Después de lo que pasó En Acapulco? ¿Cómo no vas a tener Crecimiento después De lo que pasó En Miami? Es decir También aquí Se va a ver El impacto Que está teniendo En esa narrativa En esta narrativa El tema Ambiental Donde causa estragos Y quién se beneficia Pues las aseguradoras 100% Y por ejemplo Disney Que está en el lugar Número 13 Perdió 4% Ahora Ojo En este top 25 Hay un jugador Entrante Que se coló Todas las posiciones Y entró En la posición Número 19 Oracle El viejo Oracle Está de vuelta Y entró En la posición 19 Abajito De Zap Que está En la posición Número 20 Y tiene sentido ¿No? Porque al final Del día Su fuerte Ahorita Es la computación En la nube Cosa que Con todo esto Que está pasando Se está requiriendo Cada vez más ¿Quién decreció? Facebook Con menos 8 Intel Menos 14 Aunque están Todavía en el top 25 Y Adobe Creció Y con mucha fuerza Igual que Microsoft 14% Ahora en la posición 17 Ahora Este Xiaomi Si bien está En los últimos lugares En el 87 Y también decreció En 1% Y bajó 3 lugares Pues se mantuvo ¿No? O sea que también Estamos viendo Cada vez más La posición De marcas Que no son Las de Estados Unidos O las de Las típicas ¿No? Ya estamos viendo Otro tipo de marcas Que a esas Hay que ponerles Ojito O sea No me extrañaría Que en los siguientes Reportes Veamos más marcas Coreanas O chinas Acá ¿No? Y solo cerrando Como un capítulo Que hablamos En el mundo Post pandémico Fer Que las marcas De lujo Estaban entrando En el top 25 Siguen permaneciendo Louis Vuitton En la 14 Chanel En la 22 Y Hermes En la 23 Pues es que no deje De comprar mis bolsas Carísimas Y por ejemplo Tú me acabas de pasar Lo que Tiffany Está haciendo En joyería Haciendo un Pokémon ¿No? Con Pokémon Sí Están sacando Que su personaje Que su Pokebola Que su Pikachu Está brutal En pues productos De joyería De lujo ¿No? Pues con eso Acabamos John Quien quiera Descargar este reporte Y analizarlo Ya con detalle Recuerden que se llama Interbrand Best Global Brands 2023 Y lo pueden descargar En la página De Interbrand De todas maneras Le vamos a dejar En nuestras redes sociales El enlace Y recuerden que Un día De hecho tiene poquito Que alguien me pregunte De oye ¿Por qué no hacen Una base de datos Del podcast Donde podamos Buscar la palabra clave Y saber De qué han hablado Este Dejen Les doy la noticia De que esto ya existe Tenemos a Black Rediff Intelligence Y si ahí buscan La palabra clave En la sección de podcast Pues ahí van a poder encontrar De qué hemos hablado En cada podcast Y pues encontrar Los podcasts Que hablan de eso Que te interesa Y si eres parte De la Black Rediff Intelligence Una vez al mes Hacemos ese trabajo Condensado Y les damos Descargables Donde viene Todo esto Escuchas Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Y con esto Llegamos al fin De Creative Talks Podcast Nos vemos En la celebración Del episodio 250 Y también Nos vemos Para la gente Que va a estar Con nosotros En esta sesión De trabajo creativo En la ciudad de León Alias Tondera Va a ser interesante Son dos días En Tondera Donde vamos a estar Haciendo trabajo Duro Workshop duro Fer Para todos los que Tienen compañías Y ya se inscribieron Nos vemos ahí En unos días Y también Y también Fer En la ciudad de Oaxaca Vamos a estar También unos días Así que Nos vemos por ahí Y luego ya En las celebraciones De el Epid ¿Cómo se puede? Epidzosario Epidosario ¿Te parece que lo bauticemos Epidzosario 250 Que en el número Es un número Bestial Es una cuarta parte Del camino Fer De la meta Si se puede Si se puede Yo Ánimo Si claro Mientras exista La tecnología De podcasting Y si no inventamos Una O sea esto No sé Radios De baja frecuencia Modulada Ya veremos Que podría ser Episodiosario Se llama Episodio Es que suena Como dinosaurio Si en mi cabeza Veo un dinosaurio Con aurífonos ¿Sabes que dinosaurio Veo yo? El de Google El que te sale Cuando no hay conocimiento Bueno En lo que pensamos Pues felices 250 Nos vemos ahí Nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por BlackBot Black School Y Black Bull Nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence Presentó Cada cuatro años La línea del espacio-tiempo Se rompe Para reunir a las mentes Más innovadoras Y explorar Los futuros FPS 2024 Proximadamente Proximadamente яют Gracias por ver el video.